Sí, la verdad que agradecido con Dios. Yo creo que el equipo hizo un gran funcionamiento el día domingo y bueno, ya esta semana lo hemos trabajado muy bien para enfrentar a Cobán. Bueno, ¿cómo se ha trabajado esa semana? Y a título personal contento, me imagino, por tu anotación el domingo. Sí, la verdad que esperábamos eso, ¿verdad? Yo creo que cada partido que podamos ingresar buscamos anotaciones y bueno, a Dios gracias se nos dio el día domingo y bueno, eso nos da más confianza. ¿Cómo se analiza el partido frente al equipo de Cobán que viene de hacer buenos partidos en condición de visita para jugar al local frente a ustedes? Sí, es lo que decíamos, verdad que creo que Cobán es un rival muy difícil de local, pero bueno, sabemos que nosotros también podemos hacer un buen papel, tenemos un buen equipo, hemos trabajado bien y bueno, creo que también podemos ir a traer algo. ¿Y de visita tendrá que mejorar el equipo para poder hacerlo? Sí, sabemos que necesitamos sumar puntos de visita para poder estar arriba y bueno, ahorita vamos enfocados a ello. Y es un campo que se presta para hacer un buen fútbol, una cancha en la cual pues es bastante amplia. Sí, claro, yo creo que es algo parecido a nuestro campo y bueno, trataremos de hacer nuestro mejor fútbol. Gracias a Dios, pues creo que los compañeros hicieron un gran trabajo, se dio un resultado bultado, como bien lo decía, que ayuda al goleo, creo que nos ayudó bastante. Va a ser importante hacernos fuertes en casa para poder optar a estar en la fiesta grande del fútbol nacional. Ahora se viene un viaje largo a Cobán y un campo que se presta para hacer un buen fútbol también. Sí, claro, un campo bonito, un equipo muy bueno como el de Cobán, pero vamos con la mentalidad de poder ir a buscar un resultado positivo que nos ayude a estar entre los primeros lugares del campeonato, que creo que ese es uno de los objetivos que tenemos. Es bueno que se trabajó esta semana para analizar bien esto de Cobán, porque Cobán viene en su último partido de haber empatado en condición de visita. Sí, claro, yo creo que Cobán, como les repito, es un buen equipo que se armó para pelear también. Nosotros hemos trabajado en base a lo que el profe pretende implantar en el terreno de Cobán, ¿verdad? Creo que va a ser un partido duro donde los dos equipos van a querer tener el balón, pero creo que tenemos un muy buen equipo para poder hacer un partido interesante. ¿Y Cobán va a querer ganar en condición de local porque no le ha costado también en condición de local? Sí, claro, yo creo que los partidos de local, todos los equipos, pues creo que tienen la obligación de poder sumar de a tres, es lo que ellos pretenden, pero creo que podemos ir a hacer un partido interesante allá y poder rescatar un buen resultado. Bueno, Brandon, ¿cómo te ha sentido con el equipo allá después de esas cinco jornadas? No, gracias a Dios, contento, agradecido por la confianza que se me ha dado, creo que es importante, esperamos estar al 100, responder siempre de la mejor manera para el bien del equipo. Gracias a Dios. Gracias a Dios.